Lástima, bandería, en mi corazón, tu ronca maldición me aleva, tu lágrima de ronca me lleva, allí a donde bajo fondo, donde el barro se rumblea. Ya sé, no me digas que derrotó la vida, es una herida absurda, y es todo, todo tan igual, que es una cuerda tan amada, confesión. Lástima, bandería, en mi corazón, no me da pena ver quién me ha ido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla, bandería, y busca donde Jorge aturra, la curda que al final termina en apunción, corriendo de un pedón al corte. Lástima, bandería, en mi corazón, un poco de recuerdo, y sin sabor, rotea tu razón con el ardo, marea tu licor y arregla, la toroquilla de la zurda, a volcar la última curda, Cérrame de enganer, que arrastra el sol, su lento clarecón de sueño. Una vez que vengo de un país, que estoy unido siempre gris, gracias al alcohol. Lástima, bandería, en mi corazón, no me da pena ver quién me ha ido. Cérrame de enganer, que simplemente me queda por hacer, darás un retazo de dormido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero ese viejo amor que tiembla, me abandoneo, y busca en un licor que aturra, la curda que al final termina en apunción, corriendo de un pedón al corazón. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!